Y esto es lo nuevo, pero no, de ahí te lo traen, tu grupo de inseparables Como, como, como dicen No voy a renunciar a esas ganas, a esta tentación Siento curiosidad, por tenerte mi piel Tengo tantas historias grabadas en mi corazón Quiero verme de valor, para hacer el amor Dejaré caer mis besos por todo tu cuerpo con la fuerza del amor Dejaré mis manos con sabiduría Recorrer mis dedos por tu ser No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido miles de engaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Y como siempre, con ritmo trasador Y un saludo para toda la gente De Calbuco, Puerto Montt Y Laila Puluki Y así, 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 así A bailar, bailar Tu grupo Inseparables Y vacilero, 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 vacilero No voy a renunciar a estas ganas, a esa tentación Siento curiosidad, por tenerte mi piel Tengo tantas historias grabadas en mi corazón Que me armé de valor Para hacerte el amor Dejaré caer mis besos por todo tu cuerpo Con la fuerza del amor Dejaré mis manos con sabiduría Recorrer mis dedos por tu ser No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido miles de engaños Mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Estela con sentimientos, acordeón, Emanuel Así, así, así Doble de récords Y se despide, turbo Inseparables